Referente al caso de la señora Elsa Castro, hoy nuevamente hemos hecho una verificación en terreno y hemos podido constatar que la situación obedece a un error en la nomenclatura. La señora Elsa está recibiendo por error la factura que corresponde a un vecino ubicado en la carrera 14A con el resto de nomenclatura igual a la señora Elsa. En atención a esta situación procederemos a actualizar la dirección para que la señora Elsa no siga recibiendo la factura y ésta sea recibida en realidad por el usuario del servicio. Igualmente nuestros equipos técnicos verificarán para poder brindarle el servicio a la señora Elsa de manera formal y correcta y así pueda tener el servicio de parte de aire.